Norberto estaba a dos días de graduarse. Era martes y ya habían terminado sus clases. Le avisó a su novia que iba camino a casa, pero lo que no sabía el joven de 22 años es que ese sería su último mensaje. Este es el caso de Norberto Ronquillo Hernández, un estudiante del último semestre de Mercadotecnia Internacional en la Universidad del Pedregal, quien fue secuestrado la noche del 4 de junio. Su familia pagó un rescate y aún así, su cuerpo fue encontrado en Xochimilco este lunes 10 de junio. La historia comenzó el martes 4 de junio, cuando a las 9 y media de la noche, Norberto salió en su automóvil de la Universidad del Pedregal, ubicada en la calle Transmisiones de la Colonia Cuapa, Alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Diez minutos después, los familiares de Norberto recibieron la primera llamada, en la que les notifican que el joven estaba secuestrado. En esa llamada, que se hizo desde el propio celular de la víctima, se habló de una negociación que comenzó en los 5 millones de pesos, bajó a los 3 millones y finalmente quedó en medio millón de pesos. De acuerdo con fuentes extraoficiales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a las 3 de la mañana, los familiares de Norberto Ronquillo pagaron el rescate. Los delincuentes pidieron que el dinero se aventara a un terreno en frente de un autolavado ubicado en Calzada de las Bombas 799. El joven sería liberado en Canal de Chalco, pero nunca apareció. El domingo en la noche, la Procuraduría recibió una llamada anónima a través del 911, en la que se informó que había un bulto en un paraje de la Alcaldía Xochimilco. Se trataba del cuerpo de Norberto. Los exámenes de necropsia que se hicieron al cuerpo de Norberto arrojaron como causa de muerte asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, el joven originario de Chihuahua pudo ser asesinado un día después de su plagio, o inclusive el mismo día. Norberto Ronquillo era un joven que mantenía una relación muy cercana con su madre. Al menos, así lo dejó ver en los últimos posteos que realizó en su cuenta de Facebook. El 10 de mayo, Norberto Ronquillo le escribió un mensaje a su mamá a través de Facebook, para felicitarla por el Día de las Madres. En el mensaje, el joven le recuerda lo importante que es para él contar con su mamá, a pesar de la distancia, pues ella estaba en Delicias, Chihuahua, mientras él vivía con sus tíos en la capital. El estudiante también dedicó algunas palabras a su novia Jennifer Rosenfeld, a quien felicitó por el día de su cumpleaños. Junio, familiares y amigos de Norberto acudieron al homenaje que realizó a la Universidad del Pedregal. Su novia y hermano le dedicaron conmovedoras palabras. Horas más tarde, su madre acudió al Instituto de Ciencias Forenses para recoger el certificado de defunción.